Vaya mañana de lunes, ¿eh? Tenemos muchas noticias, algo que ya sabíamos pero que no era oficial y es que Luka Modric extiende su contrato un año más con el Real Madrid, así que vamos a disfrutar de Luka Modric un año más en el Santiago Bernabéu y la noticia bombazo de la mañana. El FC Barcelona ha anunciado un nuevo fichaje de manera oficial desde esta mañana, desde el comunicado oficial, pasa a ser este jugador el mejor jugador del mundo y, por supuesto, el mejor centrocampista del mundo. Los culés criticaban que el Real Madrid había extendido el contrato de Toni Kroos por una temporada, que ya tiene 33 años y consideraban los culés que está muy mayor. Ellos han fichado un jugador que está en la flor de la vida, de hecho, dentro de poco cumplirá 33 años y es que ha habido una tertulia entre Juanma Rodríguez y Karma Barceló y la verdad que vaya retratada ha metido a la culerada. Juanma Rodríguez y también a la propia Karma Barceló, pues que está, como todos los culés, acaban de fichar al mejor centrocampista del mundo y al mejor jugador del actual campeón de Europa. Se están olvidando, pues, de Haaland, de De Bruyne, bueno, se olvidan de todo el mundo. Han fichado al mejor centrocampista del mundo, Ilkay Gundogan. ¡Comenzamos! Comenzamos un vídeo en el que vamos a hablar del nuevo fichaje blaugrana, Ilkay Gundogan, el mejor centrocampista de Europa ahora mismo para todos los culés. No hay un centrocampista mejor ahora mismo en el panorama futbolístico y hay que decir que viene para la inmediatez. Es un jugador de 32 años para 33, ya 33 años no nos parecen tan mayor, ahora mismo es un jovenzuelo para la culerada, lo que para Kroos no vale, para Ilkay Gundogan sí, por supuesto. Así que, bueno, es un jugador que a mí personalmente me parece un gran jugador, pero como digo, es para la inmediatez. Y ahora también hay que ver, porque Pedri, si le respetan las lesiones, no es que tenga un físico privilegiado y tiene muchísimas lesiones, pero si le respetan, Gaby tendrá que ir al banquillo, porque realmente, pues, si juegas con 3 en el medio campo, o si vas a jugar con 4, pues a Gaby lo tendrás que tirar a una banda. Pero si juegas con 3, Gaby no tiene sitio en el equipo titular, porque no creo que venga Ilkay Gundogan cobrando 10 millones de euros netos para estar en el banquillo del FC Barcelona. Máxime cuando me están diciendo que es el mejor centrocampista ahora mismo de Europa y jugador emblemático del Manchester City. Vamos a ver lo que decía Juanma Rodríguez, porque la verdad es que, claro, ya el discurso culé y el relato que te venden, pues, claro, es que ya resulta hasta gracioso. Vamos a ir viendo lo que decían esta mañana sobre el fichaje de Ilkay Gundogan y cómo lo retrataba Juanma Rodríguez, que es de lo poco salvable del chiringuito. Emblemático. Para ti. O sea, el pilar del… el futbolista… Bernardo Silva. El futbolista al que si le quitas del City, el City cambia. Haaland. Para mal. Haaland. Vale. Segundo. Haaland y Bernardo Silva. Y Bernardo Silva. Para mí, De Bruyne. De Bruyne. Tercero. También. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Vale. Cuarto. Gundogan. Para mí. Gundogan. Rodri no. Bueno, vale. Rodri y Gundogan. Rodri. Rodri, Rodri. Rodri Gundogan. Quinto. Gundogan. Pues entonces, Gundogan no es el futbolista emblemático del City. Estará entre los cinco, seis o siete jugadores emblemáticos. Pero si haces una lista, no sale Gundogan. Eso por un lado. Juanma. Si tú tienes la posibilidad… Perdona un momento, Juanma. Por favor. Si tú tienes la posibilidad… Como un segundo. De fichar a jugadores campeones de la Champions, de uno de los mejores equipos del mundo de los últimos tiempos. De verdad. Y el número cuatro. ¿Lo puedes fichar? Karma. Vamos, chato. Yo cojo la Poborza del City. Karma, de verdad te digo. El Madrid ha ganado cinco Copas de Europa en los últimos, me parece que han sido, diez años. Jamás te he visto decir tantas veces, en tan poco espacio de tiempo, refiriéndote al Real Madrid que era el campeón de Europa. Del City llevamos un cuarto de hora de tertulia y ya lo has dicho nueve veces. Ya sabemos que es el campeón de Europa. Bueno, Juanma Rodríguez tiene toda la razón del mundo. Ahora se dirigen al Manchester City como el vigente campeón de Europa, que lo es. Y es normal que se diga, pero el Real Madrid ha ganado en los últimos diez años cinco Champions y no se dirigían al Real Madrid como el vigente campeón de Europa. Supongo que porque tenían pesadillas con el Real Madrid levantando otras Champions más. Supongo que sería por eso. Y luego, obviamente, tú te coges una lista del Manchester City y dices, ¿quién es el mejor jugador? Haaland. Segundo, De Bruyne. El tercero, Bernardo Silva. El cuarto, Rodri. Que ha sido el MVP de la Champions League. El quinto, bueno, ahí podría entrar el Kai Gundogan. Bueno, pues entonces no estás fichando al mejor jugador del campeón de Europa. Estás fichando entre el quinto y el séptimo que termina contrato y que Guardiola, pues, le ha ofrecido un año de contrato porque sabe lo que le puede dar el Kai Gundogan. No tengáis ninguna duda de que si Guardiola quiere mantener al Kai Gundogan en la plantilla del Manchester City se queda con él. Es así. Viene al Barcelona porque se está marcando un Casemiro, un contrato largo de 10 millones de euros netos, un contrato importante y en el que, bueno, pues, viene a un equipo para bajar 2, 3, 4 escalones y estar más tranquilo. Pero no es un proyecto ganador en Europa y es un proyecto, pues, que, bueno, que no es que sea ilusionante, pero para él, para su final de carrera, pues, a lo mejor está mejor a nivel de contrato porque ya viene de ganarlo todo con el Manchester City. Aquí, pues, puede pillar alguna liga de Negreira y luego en Europa, pues, sabe que va a tener que luchar mucho y que va a ser un equipo que puede ser competitivo, pero que no es favorito como el Manchester City, un Real Madrid o algo así, a ganar la Champions. Es la realidad. Que luego te puedes meter en una final como se ha metido el Inter y no tampoco era de los favoritos. Pues sí, pero realmente, pues, la situación en el Barcelona es muy diferente a la que tiene en el Manchester City y quería mantenerse en Europa porque si no, si es por dinero, se hubiese ido a Arabia, pero quería cobrar bastante dinero, un contrato a larga duración y en Europa. Y ese proyecto, pues, era el del FC Barcelona, que es un proyecto ahí entre dos aguas de fichar jugadores libres y tener algunos jóvenes interesantes. Bueno, el FC Barcelona, pues, no tiene un rumbo definido. Es lo que hay, es lo que puede fichar el FC Barcelona y luego veremos si lo puede inscribir o no lo puede inscribir. Supongo que el amigo Tebas les inscribirá a Ilkay Gundogan sin ningún problema. Vamos a ver cómo sigue. El día que tú eres periodista, Chato, se ficha al jugador de Manchester City. No, la noticia del día no es que... No, la noticia del día no es que... Sí, pero que cuando hablabas del Madrid hasta hace un mes no decías el vigente campeón de Europa. ¿Qué dices, Juanma? De verdad, me aburres en esto. Bueno, luego dos, otra cosa más. Gundogan, está muy bien eso de decir, voy a cambiar de país a España, a la Liga Española, a que hace sol y tal. Perfecto, eso está muy bien, ¿vale? Y probablemente haya un componente de eso en lo que es la elección del futbolista. Pero Gundogan elige el Barça en lugar del City porque en el City le daban menos años. Es un futbolista ya con una edad, ¿no? Pero más dinero, ¿eh? Bueno, menos años, karma. Pero más dinero. Menos años, menos años. Pero más dinero. Allí le daban uno más uno, creo, y en el Barça le dan dos más uno. Dos. Dos. Dos más uno. Dos. Dos más uno. Dos más uno. Dos más uno, creo. Más dinero le daban en el City. Dos más uno. Mira. Decidió cambiar. O sea, al final, cuando tú decides acabar una historia... Dos más uno, un futbolista de 34 años. Dos más uno. Que tiene 32. Ah, 32. Bueno, 32 a punto de cumplir 33. Más 3, 36. No reescribas la historia. Es lo que estábamos hablando. Es un jugador que ha elegido venir al FC Barcelona como final de carrera para llegar ya con 36 años e irse a Arabia o acortarlo un año e irse a Arabia. Y el FC Barcelona pues aprovecha de una situación en la que tiene que pagar seguramente una prima de fichaje, pagarle un contrato alto, pero a Karma Barcelona no la entra en la cabeza que el Manchester City, aunque le ofreciesen 12 millones de euros, que no ha sido el caso, que están vendiendo que el Manchester City le ofrecía más dinero y es mentira. Aunque sean 12 millones de euros netos, si te ofrecen un año y el Barcelona te ofrece 3 años a razón de 10 millones de euros netos, el Barcelona te está ofreciendo un contrato de 30 millones de euros y el City te está ofreciendo, según ellos, un contrato más alto, pero de 12 millones. Entre 12 millones y 30 millones, ¿quién le está ofreciendo más dinero? Karma Barceló. De verdad, o sea, es que hablan para el culé promedio, para el culé promedio y están acostumbrados a que estas cosas cuelen, pero colarán con ellos, con los demás, por favor, no nos tratéis como idiotas. Ficháis un gran jugador, pero realmente el contrato pues es un contrato como el de Lewandowski. Lewandowski es un gran jugador, sí. Es un contrato que no se lo haría cualquier otro club. Pues también, realmente, a no ser que sea en Arabia, es un contrato que realmente Lewandowski, pues es un contrato que no está en el mercado. O sea, un City no le va a ofrecer a Lewandowski el contrato que tiene en el FC Barcelona. Iría año a año. ¿Qué pasó en el Bayern de Múnich? Pues que le decían, te ofrecemos un año, te ofrecemos un año. No, pues me voy al Barcelona que me ofrece 3 y además es progresivo, cada vez cobrando más y me voy allí al Sol y a la playa de Barcelona. Pues muy bien, pues perfecto, ahí tienes. Circula, le dijo el Bayern de Múnich. Pues esto es prácticamente calcado a la operación de Robert Lewandowski. Es calcado, que luego dará rendimiento inmediato, sí. Pero luego empezaremos con la presión a los futbolistas cuando ya tienen una edad, de que no quieren salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminan pues robándole la casa. Vamos a seguir. Pues bueno, Juanma tiene este papel en la vida, él tiene dos, tres papeles y uno es este. Es decir, cosas que pasan en el Barcelona buenas hay que minimizarlas. ¿Cómo? Introduciendo elementos, ahora de repente, como el que, ¿tú te crees que Mateo Alemania está pensando en Mbappé? O la gente de la calle está pensando en Mbappé. Hombre. Pues no, no lo están pensando en Mbappé. Y tú también. Están pensando, yo no estoy pensando en Mbappé. Bueno, sí, estoy pensando en Mbappé por una cuestión grupal de este programa. Por lo demás, no pienso en Mbappé. Que si viene, bienvenido será, también te lo digo. No, tú sabes que no. Por mi parte, bienvenido será. Pero no tengo ganas de hablar de Mbappé. Estamos aquí, estamos aquí para hablar, para hablar. Claro, es verdad, Juanma es el que no quiere que venga. Pues mira, a mí sí que me apetece. Pero bueno, eso es otro tema. Dejadme terminar con el mío, por favor. Sí, sí, dale, por favor. No, no, termino, termino rápido. Sí, para que la felicidad del madridismo en general y de Juanma Rodríguez en particular, lo que necesite es pasarle, echarle lo que decía agua al vino, de todas las cosas buenas que pasan en el Barcelona, empezando por el título de liga que ya se han ocupado de desmerecer, y por cómo es este club y lo que le puede haber atraído a Gundogan de este club, aparte del sol y el Mediterráneo, cosa que en Madrid no tenéis, afortunadamente para nosotros tenemos esa exclusiva. No, Mediterráneo no tenéis. ¿Mediterráneo no tenéis, Juanma? Yo venía para acá ahora y hace un calor. ¿Tú no has visto el sol? Sí, eso sí que tenéis. ¿El sol también da en la Comunidad de Madrid? Me parece increíble. No, no, a mí lo que me parece increíble, Juanma, es que desmerezcas todo lo que pasa en positivo. O sea, estás desmereciendo a un jugador que es, según hemos comentado aquí, del número uno al cinco, al cinco del Manchester City, del Manchester City, el número cuatro. ¿Es el vigente campeón de Europa? Gracias por decirlo, Juanma. Así tenemos el mismo mensaje, pero con otra voz. Entonces, yo pienso que si es el número cuatro y viene a coste cero. Oye, a lo mejor es envidia, Juanma, a lo mejor es envidia y a lo mejor pensáis, oye, pues podríamos haber intentado traer a jugadores a coste cero, como está haciendo el Barcelona en una época de crisis. Tienes razón, tiene razón, Carma. Envidio, envidio, es verdad. Envidio lo mal que está gestionado el Madrid en comparación con el Barça, que yo creo que es un espejo y es un modelo. Yo creo que el modelo de gestión, bueno, coño, de hecho Bartomeu se fue y dijo que era modelo de Harvard o de Oxford, no sé qué. Es un modelo fichando a Mbappé el Madrid. El modelo de gestión económica y deportiva del Barça es un ejemplo para el Madrid. En eso estoy de acuerdo. Y es verdad, el madridismo ahora está, pues le habría gustado fichar a Gundogan, que es un futbolista de retirada, en vez de contratar a una de las perlas del fútbol mundial, como Jude Bellingham, que acaba de fichar con 19 años. Vale lo que tenemos. No, ¿cuánto vale? Vale lo que tenemos. Nosotros tenemos dinero y lo utilizamos. Vale lo que tenemos, no necesitamos vender patrimonio. Vale lo que tenemos. No utilizamos palancas ni la ayuda de nadie. Es que es así. Nosotros hemos fichado a Jude Bellingham, pero cada uno tiene su proyecto. Y yo entiendo que el FC Barcelona considera a Ike Gundogan el mejor centrocampista ahora mismo del mundo. Y me parece un fichaje importante, que no es comparable con Jude Bellingham. Ni siquiera tiene la misma posición. O bueno, sí puede asemejarse en cuanto a llegada, pero que no es el mismo perfil de futbolista. Y bueno, realmente ya veremos. Lo que está claro es que el Real Madrid ficha a futuro. Y es verdad que el Real Madrid puede fichar un poco lo que le dé la gana. Y el FC Barcelona se tiene que conformar con jugadores que están muy bien, pero que a nivel contrato pueden ser un problema a futuro. Es fichas inmediatez, porque claro, tienes que competir en Europa. Y bueno, puede ser que un jugador como Gundogan te dé un plus más en Europa. A mí personalmente me parece un jugadorazo, pero que, repito, ha hecho la mejor temporada de su carrera, probablemente esta última. Y claro, eso puede ser un problema, porque el listón del Kai Gundogan en el FC Barcelona va a ser la última temporada en el City. Y yo no sé si el Kai Gundogan va a poder repetir una segunda temporada en el Barcelona, en un equipo nuevo, al nivel de la que tuvo en el City. Y es que ha sido la mejor de su carrera y además con diferencia. O sea, no es que estemos hablando de que, bueno, ha sido regular las otras temporadas y esta última, pues bueno, ha sido un poquito mejor. No, es que esta última temporada ha sido bastante mejor que todas las anteriores del Kai Gundogan. Pero bueno, lo de Carmo Barceló es que dice que la gestión del FC Barcelona, hombre, la verdad es que ahí tenemos que tirar de ironía. O sea, vamos a ver, se estudiará en Harvard, pues todos estos años del FC Barcelona que han estado pagando al vicepresidente nativo de los árbitros y que con eso se han mantenido. Porque si fuese por la gestión que han hecho a nivel de club, pues bueno, ya les habría comprado el árabe de turno o el fondo de inversión norteamericano de turno o algún chino. Porque realmente el modelo de gestión como club es absolutamente lamentable. Y este modelo de gestión también es lamentable. Hacerle ese contrato a Robert Lewandowski o hacerle ese contrato al Kai Gundogan es hipotecar el club a futuro. Realmente es hipotecar a futuro. Este tipo de jugadores ya de 33 años tiene que ir año a año. Año a año y bueno, y viendo qué puede haber en el futuro. El Real Madrid pues lo hace así. Y si no, pues siempre tienen la opción de salir. Luka Modric va a ir para 37 años creo ya. Luka Modric, bueno, pues año a año. ¿Ha rendido el año pasado? Pues un añito más. Luego la gestión del vestuario ya compete al entrenador y yo creo que Luka Modric tendrá que ir teniendo cada vez menos minutos. Lo mismo con Toni Kroos. Toni Kroos, 33 años. Un año más. Y va año a año y los futbolistas no ponen ningún problema. Y si se quieren ir, tienen la puerta abierta. ¿Por qué no se quiere ir Toni Kroos? Porque considera que todavía puede dar al Real Madrid y que cree que el proyecto del Real Madrid es un proyecto ilusionante y en el que puede aportar a los jóvenes. Lo mismo pasa con Luka Modric. Que probablemente de los dos sea el último año. Pero tú no puedes fichar ahora, por ejemplo, a Toni Kroos para un proyecto de futuro. Porque realmente Toni Kroos es un jugador de 33 años y que probablemente sea el último año de su carrera. Último, últimos años. También es verdad que le queda fútbol. Pero él prefiere no irse a Arabia y terminar ya en el... Cada uno pues su carácter y terminar ya en el Real Madrid. Pero totalmente respetable. Pero que me refiero que si él se ve que no tiene nivel competitivo pues va año a año y ya está. Igual con Nacho, igual con un montón de futbolistas. Pasó con Sergio Ramos, ¿no? Es que en el PSG me dan dos, tres años o dos años. Bueno, pues vete al PSG. Es así. El Real Madrid funciona así. Pero el modelo de gestión es el Barcelona. Pero sí que es verdad que la inversión por Belingham es grande. O sea, que seguramente los valga porque... No, no tengo ni idea. Vamos a ver tú. O sea, pagar 103 kilos más 30 en variables por un chaval de 19 años te puede salir bien o mal. Siendo Belingham seguramente te vaya a salir bien. Pero que la inversión grande es... Bueno, pero es grande. Pero vamos a ver. El problema sería que el Real Madrid o quien fuera hiciera una inversión grande o pequeña o mediana sin tenerlo. ¿Me explico? Nada total. El Madrid ha gestionado. El Madrid, por ejemplo, no acude a aquella fantasmagórica puja por Neymar en la que al final el jugador se va al Barça no porque ellos sean muy listos y nosotros muy tontos. No. No. El jugador se va al Barça y no al Madrid no porque ellos sean muy listos y nosotros muy tontos. Sino porque Florentino Pérez dice Ah, mire, yo no puedo llegar a eso. El Barça sí. Y entonces como el Barça siempre decía sí a eso es por lo que se encuentra en la situación actual que es una situación de verdad de quiebra. Es que no le pongo un pero a Juanma Rodríguez. Tienes razón. El Barcelona está en la situación que está por ir a pujas como la de Neymar. El de los 17 millones de euros y punto. Pues nada, el Real Madrid vio y recuerdo a Florentino decir yo pasando los brutos a netos este fichaje se nos iba para vamos del todo del presupuesto en aquella época. A lo mejor en esta época ese precio por un jugador al nivel de ingresos que se está y cómo está el fútbol y tal pues sería una operación que se podía abordar. Lo que pasa es que ahí había familia, etc. Y al final el Real Madrid no entró. Ir a por Coutinho por 160 millones de euros. Ir a por Dembélé por 130 millones de euros. Ir a por Griezmann por 100 millones o ciento y pico millones de euros más un sueldo de 30 millones de euros netos. Pagarle a Messi 75 millones de euros netos por temporada. Pues todo eso es lo que ha llevado al FC Barcelona a la situación en la que está hoy. Que está fichando jugadores que todavía no pueden inscribir. O sea, es que a el Kai Gundogan todavía no se le puede inscribir. Están fichando sin saber si pueden inscribir y están fichando con una deuda tremenda. El Barcelona, como dice Juan Bar Rodríguez, está en quiebra técnica. Vamos a escuchar a Karma Barceló. Me parece muy bien ahorrar tanto para no ganar nada. Quiero decir, está muy bien ahorrar mucho, ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿Cómo para no ganar nada? Y no ganar nada, no has ganado la liga, pero la Champions, que es vuestro libro de destino. La Champions, la Champions, la Champions. Vienes a las doce y media a decir que el Madrid no gana nada. ¿Esa es tu aportación? Este año ha ganado... No, no, mi aportación es infinita. Infinita. Esto es un detalle de mis aportaciones. El Madrid este año ha ganado la Copa del Rey. Coincido contigo, torneo absolutamente menor, pero vosotros sacáis la rúa cada vez que gana la Copa de su majestad el Rey de España. Sí, yo recuerdo a Sergio Ramos celebrando una. A las calles de Barcelona, la Supercopa... Yo recuerdo a Sergio Ramos, ¿no? La Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Que te recuerdo que para ganar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, antes tienes que haber ganado una cosa que a ti te gusta decir mucho con el City, que es la Copa de Europa. Que con el Madrid no lo dices, pero con el City sí lo repites bastantes veces. No, no, a mí me hace mucha gracia que recuerdes las ruas del Barça con la Copa del Rey. No te acuerdes de las que protagonizó Sergio Ramos haciendo una rúa también y cargándose la Copa. Bueno, es igual, Juanma. Que ya nos conocemos... Yo no voy a caer. Quiero decir, yo no voy a caer. A mí me hace mucha gracia cuando decís lo del ahorro, lo del tal, lo de la gestión. Sí, todo esto está muy bien, pero si al final no ganas títulos importantes, que son los que para vosotros son vuestro ABC, y lleváis tres años intentando fichar a Mbappé, que ya os ha mandado al otro mundo dos veces, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? No sé, ahorrad, ahorrad, ahorrad. De verdad, Karma. Para mí, el titular ya... Ahorrar es importante. Podríamos levantarnos y marcharnos ya. Ya este Twitch, este Twitch para mí... Pues mira, oye, me quedo yo aquí sola haciendo el rosario. Este Twitch, para mí, para mí este Twitch ya carece de sentido. Porque para mí el titular es Karma-Barceló, dos puntos. El Madrid no gana nada. Y este es el nivel. El Madrid no gana nada. O sea, el Real Madrid, que en su peor año ha ganado la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, que como dice Juanma Rodríguez, para llegar a la Supercopa de Europa tienes que ser o campeón de la Europa League, que ni siquiera han sido capaces de ser campeones de la Europa League, o ganar la Champions, que hace ya nueve años, que no ganan una Champions, o ocho o nueve años que no ganan una Champions. Entonces, vamos a ver que el Real Madrid en los últimos diez ha ganado cinco Champions. Todas las que tienen ellos en su historia las hemos ganado nosotros en los diez últimos años. Y decir que el Real Madrid no gana nada... Hostia, es que hablan para retrasaditos. Si es que es así, hablan para retrasaditos, para el culé promedio, que les compra ese discurso, que les compra de... Bueno, pero no ha venido Mbappé, ya. Pero es que el año pasado no vino Mbappé y diez días después el Real Madrid estaba levantando la Champions en París. Esa es la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Pero los pobrecitos, pues, se piensan, pues, eso. Ahora les venden que Gundogan es el mejor jugador del City, que es el mejor jugador que tiene en el medio campo de Europa, y se lo creen y tiran para adelante. Y, a ver, Juanma Rodríguez lo intenta, pero es que ya tiene su relato metido, pues, el que le vende, pues, al culé promedio. Pero la realidad es la realidad. El Real Madrid tiene un proyecto a años que, en principio, pues, tiene que dar sus frutos. Es que ya, de hecho, Camavinga ha ganado todos los títulos que puede ganar un jugador con el Real Madrid. Es que es acojonante. Con 20 años, ese niño ya ha ganado todos los títulos que se pueden ganar a nivel de club. Ya solo le queda repetir. Ha ganado la Copa del Rey, ha ganado la Supercopa de Europa, ha ganado el Mundial de Clubes, ha ganado la Champions, ha ganado la Liga. Ha ganado la Supercopa de España ya. Los tiene todos. Los tiene todos, con 20 años, siendo protagonista. Entrando en la Champions y siendo clave. Es acojonante. Y es un jugador totalmente generacional. Ahora le sumamos a Bellingham. Y que recen, porque sea la tercera vez, o cuarta, que Kylian Mbappé se retracta y se queda en París. Porque si Kylian Mbappé viene al Real Madrid... Es que, a ver, que sí, que puedes ganar alguna Liga de Negreira porque tenéis ahí todo el estamento arbitral comprado. Pero en Europa no te puedes comparar. No te puedes comparar con este proyecto. No te puedes comparar con el campo que tiene el Real Madrid. Y todo lo que hace el Barcelona es a remolque del Real Madrid. Se ha arruinado por querer ser como el Real Madrid. Ahora hacen un campo nuevo por ver que el Real Madrid lo está haciendo. Y el modelo de negocio... Ellos se piensan que el modelo de negocio del Bernabéu y el Camp Nou son iguales. Y no lo son. Y no lo son. No tienen absolutamente nada que ver. Pero así les va. Pues nada. Que sigan ahí. Que vayan a Harvard a explicar el modelo del FC Barcelona con Gundogan de la mano. Os leo en comentarios. Os leo en comentarios. Os leo en comentarios. Os leo en comentarios.